Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Variedades con Jafre. En el día de hoy les traigo una información de interés general, sí, ya que esta va a aportar múltiples beneficios a nuestra salud y se trata nada más ni nada menos que del carbón activado, carbón activado, y de sus tantos beneficios que este aporta a nuestra salud. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que lo puedas apreciar por ti solo y luego lo puedas compartir. Antes que nada debemos de saber qué es el carbón activado y cuáles son sus propiedades. Bueno, el carbón activado es una sustancia de origen vegetal que tiene la propiedad de absorber químicos, gases, metales pesados, proteínas, toxinas y desechos y es un excelente aliado para la desintoxicación. Por sus propiedades absorbentes y purificantes, el carbón activado tiene innumerables cantidades de uso. A continuación destacamos las más comunes que este maravilloso producto es aliado a nuestra salud. Es un antídoto natural ya que absorbe las toxinas en caso de intoxicación. Purifica agua y aire. Se utilizan comúnmente en la purificación de aire, agua y gases. Quita vapores de aceite, sabores, olores y otros hidrocarburos del aire y de gases comprimidos. Alivia el gas y la hinchazón estomacal. Es un excelente desintoxicante digestivo ya que reduce los pesticidas en alimentos, productos químicos en el agua y el mojo. Es un excelente blanqueante dental ya que si te cepillas los dientes con él, por lo menos dos o tres veces a la semana verás un buen resultado. Limpia y aclara la piel. Usado junto con aceites esenciales, forma una máscara para limpieza facial o exfoliación corporal, ayudando a expulsar toxinas y suciedad de la piel. Es un excelente antienvejecimiento ya que este ayuda a prevenir el daño celular de los riñones y el hígado. Apoya los principales órganos de limpieza, asistiendo así al cuerpo a eliminar las toxinas y productos químicos que causan daño. Bueno, como han podido escuchar, sí, este es oro en polvo, señores. Sí, ¿qué esperan para obtenerlo? Lo puedes obtener en supermercados, farmacias, botánicas, por internet, ya sea Amazon, eBay, entre otros amigos. Es un excelente producto y estos son algunos de los tantos beneficios que trae este producto antes a nosotros. Yo especialmente suelo utilizarlo más en mi cabello a la hora de lavarme el pelo. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tomo un poco de shampoo y le echo una cucharadita o media cucharada de carbón activado, lo muevo y me lo pongo en el cabello. ¿Qué hace este? ¿Qué función hace este en mi cabello? Bueno, este me nutre el pelo, me le da brillo, me le da vida, absorbe toda suciedad y sobre todo me lo exfolia. Si sufre de caspa, este es un excelente. No viene siendo como los otros shampoos que te resecan el pelo, como esos shampoos anti-caspa. No, este es el excelente. Si sufre de caspa o alguna otra enfermedad en el cuero cabelludo, lo recomiendo al 100%. Pero si ya sabías de él y lo has conseguido en otros lugares, te invito a que los dejes en la cajita de comentarios para que nos podamos ayudar mutuamente y todos puedan ver otras opciones de donde puedan conseguirlo. Bueno, también quería mencionar que a las personas que les haya gustado mi peinado y quisieran saber información de dónde me lo hicieron, cuál es mi estilista, aquí debajito les voy a dejar el Instagram para que la sigan y puedan obtener más información. Bueno, hasta aquí chicos, ha llegado el final del video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que les pueda notificar a la hora de yo subir un video. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Besos.